hola que esta vez el chisme viene variado información también información claro está la primera mala noticia que les tengo que dar es que darían que pues se retira mano yo no sé si ustedes lo siguen pero yo sí lo sigo así que me pone muy triste estoy en depresión va a ser una gira por todo latinoamérica así que si puedes ir a verlo anda porque ese show es espectacular la amiga charlie va a estar en la televisión con step into the movies va a compartir baile con grandes famosos y acá vemos un poquito de lo que estaba practicando que primero no le salía el paso y después se fue con todo la charlie estará en hulu y en abc por si acaso quieren verla la que él y la que él y se fue con todo ignoran el perrito y ahora sí les cuento de que ella hizo como que ahí está bailando un tren y después se dio cuenta que la canción era de la kimberley imagínense no sabía obviamente si sabía y obviamente sabemos cómo es cae elis pero la gente no le gustó esto me llega no le gustó le dijeron que mejor pida disculpas como debe ser por haber metido la pata anteriormente aunque yo creo que para ella es su manera de pedir disculpas le está diciendo que su canción está muy buena y supongo se quiere a amistad no quien sabe aquí viendo que el eddie pues dijo que era la última vez que iba a hablar de su ex melisa que ya basta que ya basta que él no la quiere está no siente nada por la ex entiendan dice y todos estudiar todas las indirectas y la verdad a mí no me nace hablar mal de una mujer otra cosa y creo que este va a ser como el último punto que quiero aclarar de todo esto es el tema de un en vivo que anoche se hizo pero para mí la verdad esto ya se acabó sin chorro yo ya no la quiero que no la amo me quedé loca con esta publicación que hizo van ese que cuánto tiempo me fui donde estaba maná que te creció la panza pero no son 24 horas embarazada nada más así que cálmense cálmense uno saben pues la ni con la ni con estaba subiendo videitos y ustedes saben que el fbi del tiktok lo sabe todo se dieron cuenta que estaba saliendo con alguien con un ex saliente y no es el fede si no se llama raúl entonces empezaron a captar las imágenes donde ellos estaban juntos donde ella está en su carro y es más o sea borró borró la publicación donde se veía el asiento del carro del chico y esto no le ha caído bien a los fans porque ya saben que quieren que regresen con fede pero manos que podemos ver nosotros tal vez le gustó ahorita el raúl y ya no le gusta el fede que vamos a hacer igual todavía lo oculta lo oculta al que rompieron el corazón dice que es a elian y a pesar de todo que no va a decir nada por la amistad que tiene con la chica en cuestión y la gente está confundida porque ellos se llevaban bien y todo hasta la chica dice pues que se defienda y que cuente cómo es realmente el elian y ella dice pues no no porque somos amigos no les miento que hace días ellos se estaban subiendo un ticto como si fueran buenos amigos y ahora que qué pasó porque se pelearon porque las indirectas manos el gorro de el día con ese corazón roto lo es todo si mano nos dimos cuenta que estás triste amelipanda no le salía el pasito de esa vez amado y ricky vengo tu amiguita de tus aes de tren que hizo pues el ex de amelipanda lisnaj entonces se le dice mira mando yo te enseño no hay problema entonces la gente decía no andan en coqueteos nuevamente pero yo coloco estos tweets solo me tengo a mí misma y está bien te quiero mucho pero me haces daño sin darte cuenta o sea se lo decía él supuestamente y otra cosa que le estuvieron criticando amelipanda fue porque subió este tiktok mostrando su cuerpo y la gente empezó a alterarle hate entonces ella dice que se queda con los comentarios bonitos el hate es puro envidioso que ella aprendió a entenderlo no maná no cual cual la aprendí eso no debe pasar maná no cambiando de tema vamos con la sofi ustedes recuerdan que le hicieron una broma no le hicieron una broma le hicieron llorar se pelearon con la carol y con la fer y todo lo demás después de la broma pues la gente anda diciendo de que ya no se ven iguales que pobre sofi que no se ve de la misma manera y caro responde me parece tan extraño que gente que no nos conoce en absoluto no sabe de nuestras vidas de nuestra convivencia diaria de este tipo de comentarios y la pregunta si están peleadas y dice que no jamás todo era solamente para el vídeo ya que la caro estaba muy respondona pues también comentó en este vídeo donde le dicen que está operada y ella pone orgullosamente operada pensando con el gusto y nicole cumplieron dos meses que yo pienso que son dos años ustedes ya saben que yo los veo hace tiempo varios estuvieron juntos y con la novedad y la noticia de que nicole quiere venir para el perú te gustaría venir a perú le dicen claro bueno a venir no yo no estoy ahí pero ustedes ustedes me entienden y con la otra novedad que la nicole quiere sacar only fans si llega a 500 mil likes dice el videíto ya que se ama y se ama sus piernotos y va a sacar only fans y me la vas a sacar dinero la verdad que si sacarías dinero para que te voy a mentir el que está no sé recordando cosas es el a gusto no que dice yo ya viví ese momento donde haces algo mal y hasta los tuyos se te dan la espalda a gusto ya ya déjalo pasar déjalo vive mano vive vive tu vida ahorita pasamos con el chile si hay en fer de que también está siendo criticada por su cuerpo oh my god que novedad la gente le está diciendo de que no quiere quedar así después de una operación manos ustedes pueden quedar como se les dé la gana por favor ok si no quieres quedar así no que es así si quieres quedar que así basta pasa y se les duele tanto que me ame que ame mi físico es como si no les gustara ver a una minita segura de sí misma le respondió a otra chica no normalicen decirle que se ve bien si no es de esa manera la fer de antes se miraba mucho mejor de su cuerpo también puedes sentirte segura de ti misma no es necesario humillar a otros para para tener amor propio así que si van a ir a criticarle pues ya saben que les va a responder por otra parte anda diciendo que va a vivir sola que es un momento ya es un gran paso para crecer aprender a amarme soportarse a sí misma así que vamos a ver cómo le va en su convivencia con ella misma oye el que no quiere saber nada de la yam fer es el steven dice que ya basta que por favor basta basta de relacionar todo lo que él hace con ayam fer y si mi vida llega a conocer a otra persona y después de todo va mal entonces mi contenido sat también es relacionado con fer pues no fer y yo no nos llevamos bien y mi contenido no va relacionado con ella dejen de armar sus que sus vainas de una vez estaba hasta como que alteradito al amigo de stevex no te preocupes que no te vamos a relacionar con la yam fer ok ten calma ten calma que si quiere estar relacionado y quiere hacer colaboración y todo es el cuno que pide que vaya a méxico y hay enfrente que si si quiere si quiere hacer una colaboración con el cuno pero no sé esto no lo entiendo mano no entiendo el cuno ya la quiere ya la quiere en qué momento ya la quiere pasamos con la sección que la voy a extrañar mientras el rod y la sabrina están ahí en pleno baile yo les cuento de que siguen tirándole hate en los comentarios a rod contreras diciéndole de que se buscó una igual a dome es y literal así así son los comentarios te buscaste una igual bueno la verdad que sabrina se ve relajada con el tema pero no sé hasta cuando podrá aguantar porque ya que te está repitiendo esto cada rato también debe fastidiar igual ellos están pasándola bien no lo ven igual que domedo me está con su novio mira le hacen y concierto en un concierto le cantan y todo lo demás o sea no no ellos ya no van a estar juntos menos todos están separados y están felices no se dan cuenta están más contentitos en serio que sí hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó el vídeo dale like suscríbete y activa la campanita no te olvides de ir a etiquetarme por el tiktok también por ahí en el instagram si me quieres seguir ahí estoy esperándote ya saben pueden ir a ver el chisme por donde quieran sáquenme la vuelta pero no me dejen gracias chicos adiós